Lo que nos convoca hoy día es hablar de medio ambiente y dentro de eso un tema que es tan amplio, que es tan además hoy en día para todos nosotros más cercano que nunca, tenemos que entender que lamentablemente la forma de enfrentarnos desde el mundo occidental al medio ambiente carece de la mística y de lo holístico que caracteriza al mundo oriental. Nosotros normalmente como occidentales y en particular los científicos occidentales, para poder entender una cosa tan compleja como el medio ambiente, lo que tenemos que hacer lamentablemente es dividirlo, compartimentalizarlo. Para compartimentalizarlo aparece una de las ramas que tiene que ver con esa compartimentalización que es la química ambiental. Y cuando hablamos de química ambiental decimos que eso también, que sigue siendo bastante amplio todavía en términos del concepto que subyace detrás de esto. Y ahí empezamos entonces a subdividir estos compartimentos ambientales para poderlos entender y poderlos abordar desde la disciplina de la ciencia, de la ciencia química, física, biológica, matemática, etc. Y uno de esos es justamente la atmósfera. La litósfera, hablando respecto al medio sólido, al suelo, o a veces se le va a encontrar en algunos libros con el nombre de pedósfera. La verdad que en términos de la litósfera, la verdad que es bastante... Yo no me voy a detener en cada uno de estos compartimentos ambientales, si no, no podríamos estar aquí más que una hora, es un curso que se hace en varios semestres. Así que vamos a hablar solamente de los compartimentos principales. La hidrósfera, todo lo que tiene que ver obviamente con el agua, tanto cuerpos de agua continentales, o sea, lagos, ríos o los océanos. La criósfera, quizás esto es nuevo para ustedes. Eso suele no estar normalmente en el inconsciente colectivo de la gente, esa última división respecto a la criósfera. Y la criósfera tiene que ver justamente con esa imagen evocativa de nuestra cordillera aquí en Santiago de los Andes, cuando se ve obviamente. Y tiene que ver con los glaciares, tiene que ver con las capas de hielo, tiene que ver con los casquetes polares, que es una parte importante en términos de la superficie que tiene nuestro planeta y que es muy importante por lo demás, por lo que sabemos y vamos a comentar en algún momento respecto al cambio climático global. La biósfera, que con su complejidad en términos biológicos, termina de completar el cuadro de la división. Y dentro de eso, en la química ambiental, como vemos acá, nosotros tenemos esta subdivisión donde la química se hace cargo entonces de los problemas atmosféricos, los problemas del agua, del suelo y de la biósfera. Y en ese sentido, cada disciplina, cada una de estas subdivisiones es nuevamente un mundo, un mundo complejo donde coexisten nuevamente las interdisciplinas de la física, la química, la biología, la matemática, que enfrentan los problemas de la química atmosférica, del agua, del suelo, de la biósfera. Yo me voy a referir en esta charla solamente a la parte atmosférica, que es una de las áreas que nosotros hemos desarrollado con mayor intensidad. Y esta atmósfera, que obviamente considera las distintas subdivisiones, nuevamente que nos entrega la conceptualización, esa que hablábamos al principio, que tenemos que digregar para poder entender, fundamentalmente en los fenómenos que ocurren en la tropósfera, o sea, en definitiva, donde estamos nosotros, más o menos alrededor de hasta los 10.000 metros. Acuérdense que las montañas, las elevaciones más grandes que tenemos están en la cordillera del Himalaya, alrededor de los 8.000 metros en el Monte Everest, que hasta los 10.000 metros se considera la frontera entre la tropósfera y la estratosfera. En esa zona está la estratopausa, ahí, entre medio de la tropósfera y la estratosfera. Entonces, nos vamos a referir de nuevo a los fenómenos troposféricos, no a los fenómenos que están en la estratosfera, que son problemas, por ejemplo, como los que podrían ser de interés en algún otro momento sobre el problema de la capa de ozono, por ejemplo, que está justamente en la estratosfera. Los primeros químicos, ya pasando, cierto, en la época del flojito, por ahí, por el siglo XVIII, comenzaron a preguntarse, bueno, esto de estos fluidos etéreos que tenía, cierto, el aire, ¿qué cosas habían ahí? Y lo primero que empezaron a estudiar fue, obviamente, el nitrógeno, el oxígeno, el CO2, y, ¿por qué, obviamente, no más importante, la molécula de agua? Entonces, en ese sentido, esos primeros químicos, Lavoisier, Pritzley, Cavendish, comenzaron a trabajar con esos aparatos raros que estaban ahí, cierto, en la diapositiva, y comenzaron a tratar de entender cómo funcionaban estos fluidos. Posteriormente, ya pasaron bastantes años entre medio de eso, se crearon leyes, se desarrollaron, cierto, las ciencias físicas, químicas y matemáticas, y llegamos a un evento de contaminación muy importante, en 1950, cierto, en pleno siglo de la industrialización, donde, efectivamente, en Londres, que se caracteriza por tener un ambiente húmedo, un ambiente en invierno con neblina, clásicamente, comenzaron a producirse fenómenos de contaminación muy importante, donde el SO3, que es un gas que estaba presente en la atmósfera, producto, fundamentalmente, de las industrias de carbón, junto con la neblina y las partículas, generaron ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico, me voy a devolver, porque fue muy rápido ahí, ese ácido sulfúrico, si ustedes ven en este gráfico, que fue una publicación del año 52, se puede apreciar en el mes de diciembre, estos son los días, este es el número de muertes, llegó, fíjense, en el día 9, alrededor de prácticamente los 900 muertos, producto de este evento de contaminación atmosférica grave, que ocurrió en Londres en ese año, producto de que, sobre todo niños y ancianos, respiraron ácido sulfúrico, formado en la atmósfera, producto, cierto, de la emisión de las termoeléctricas, que por lo demás, en esa época, eran símbolos, justamente, de progreso y de sensación de bienestar, y de ahí se acuñó, justamente, como hablábamos ahí, este smog tipo Londres, para diferenciarlo de la preocupación por las especies minoritarias, como COV, que aparecían ahí, los compuestos orgánicos volátiles, se comenzaron a estudiar especies a nivel de trazas, como, por ejemplo, el ozono, y ahí aparece un nuevo smog, acuñado como smog fotoquímico, que es, obviamente, una combinación de contaminantes que se da acá, también, en Santiago, durante la época estival, en la cual, la concentración de óxidos de nitrógeno, sumado, justamente, a estos compuestos orgánicos volátiles, que son emitidos, fundamentalmente, por el hombre y también por la vegetación, junto con la radiación solar, que es mayoritaria, cierto, en esa época estival, se produce, entonces, este smog fotoquímico, cuyo resultado final, entre otros contaminantes, digamos, es ozono, ozono a nivel tropoférico, no confundirlo con ozono a nivel estratosférico. Ese ozono que está acá, a nivel de los primeros cientos de metros, produce, obviamente, un efecto muy tóxico, es un gas oxidante, tremendamente irritante de la mucosa ocular, la mucosa nasal, la garganta, produce, obviamente, cuadros de asma, etcétera, por lo tanto, obviamente, que todo este tipo de contaminantes comienzan a ser prioritarios en términos de la investigación en la química de la atmósfera. Y, posteriormente, para culminar, de redondear, por así decirlo, estos primeros eventos importantes dentro de las ciencias ambientales, en particular de la química y la atmósfera, se produce, cierto, el problema que ya mencionábamos antes de la capa de ozono, en términos de su debilitamiento, y Mario Molina, un mexicano, junto con Chevro Rowland, un americano, y Paul Krutzen, en Alemania, recibieron en el año 95 el premio Nobel de química, justamente por haber sido los descubridores de que la presencia de estos CFC, de estos clorofluorcarbonos, eran justamente los principales destructores artificiales o antropogénicos del ozono estratosférico. Y ahí, de alguna manera, ya se sientan un poco las bases, fíjense que recientes, estamos hablando recién, en el año 95, terminan de consolidar algo que se produjo por ahí por los años 70. O sea, estamos hablando, Mario Molina, y Paul Krutzen, y Rowland, desarrollaron esta teoría, digamos, por ahí por los años 70. En el año 95, recién le dieron el premio Nobel, y ahí ya como que ya se establece, de alguna manera, esto de las ciencias ambientales, que es algo también relativamente nuevo, dentro de las especialidades de la química. De hecho, todavía hay algunos colegas, hay colegas un poco más conservadores, vamos a decirlo así, que consideran que la química ambiental no es un área de la química, así como la química orgánica, la química inorgánica, la química física, son las áreas más troncales. Pero eso son cosas de la subdivisión que hablábamos antes. Los casos que yo les quiero presentar son justamente casos que apuntan a lo que hablaba Mariana, o sea, el desarrollo de sistemas instrumentales de toma, procesamiento y determinación de contaminantes a nivel de traza que necesitan o que exigen ser cada vez más sensibles, más selectivos, más reproducibles y repetitibles, o sea, que en definitiva podamos tomar una muestra hoy día, mañana, pasado, y los resultados, cierto, nos den equivalentes, robustos, que efectivamente trabajen bajo condiciones de campo, sencillos, multicomponentes, idealmente que sean capaces de determinar varios contaminantes a la vez y que sean costo efectivo. Normalmente, estos aparatos son bastante caros. Por lo tanto, en muchas oportunidades nos hemos visto en la necesidad de buscar equipos que necesitamos para nuestros análisis, pero sin embargo, estos lamentablemente no están disponibles en los catálogos comerciales. Muchas veces ni siquiera existen. Permiso. Entonces, lo que yo les voy a contar es algo que me imagino que a ustedes les hará mucho sentido, que es la contaminación urbana de aerosoles orgánicos secundarios, que suena medio raro, pero en Santiago. Nosotros tenemos ya prácticamente más de 10 años estudiando estos problemas en Santiago. Como les decía, estamos hoy día justamente monitoreando estos contaminantes en la estación de Parque O'Higgins. Y estos aerosoles orgánicos secundarios no son otra cosa que los precursores del PM2,5. tenemos una norma de PM10 vigente hoy en día de 150 miligramos de material particulado por metro cúbico y se aprobó, cierto, una nueva norma de PM2,5 que va a entrar en vigencia el año 2012 cuyos parámetros como ustedes ven ahí hay un error, ¿eh? Se ha dado con el problema de las letras. Es microgramos, no miligramos, es microgramos, 150 microgramos de material particulado por metro cúbico y lo mismo acá, 150 microgramos, ¿ya? Y la norma de PM2,5 nos entrega también un valor de 63 microgramos por metro cúbico en 24 horas que se va a empezar a aplicar al año 2012, ¿ya? Esta norma el presidente Sebastián Piñera en la, en la, a principios de este año con motivo de la situación que hubo en Punta de Choro justamente hizo un anuncio en el cual por cuenta propia y es potestada del presidente hacerlo, disminuyó este valor umbral de 63 a 50 adelantando lo que iba a ocurrir en el año 2022, ¿ya? Entonces lo adelantó y por lo tanto ahora entonces tenemos una norma que en el 2012 próximo año se va a aplicar que es de 50 microgramos metro cúbico en 24 horas eso significa que un aparato muestra material particulado por ejemplo sobre un filtro durante 24 horas el filtro se pesa y la cantidad de partículas en peso que hay ahí de ese tamaño de partículas de 2,5 micrómetros de diámetro aerodinámico de partículas debe de tener un peso de 50 microgramos máximo en esas 24 horas acumulado si sobrepasa eso estamos sobrepasando la norma y el límite de concentración anual o sea todos los mostreos que se realizaron durante el año sean diarios o sea cada 3 días como es la norma de PM10 promedio aritmético o promedio geométrico tienen que determinar cierto un umbral de máximo 25 microgramos por metro cúbico ¿ya? normalmente los valores anuales son más pequeños que los valores de 24 horas porque obviamente es un valor que va compensando un día con otro y obviamente se espera que las personas también no estén expuestas durante periodos largos por ejemplo un año a una contaminación crónica ¿ya? de concentraciones muy elevadas ¿ya? entonces por eso la diferencia de los valores bueno ¿qué pasa a nivel internacional? para que tengamos un parangón aquí está Chile como decíamos 50 microgramos ahí está el año que va a ser el 2012 el 2011 se cambió como decíamos a 50 y fíjense México tiene 65 microgramos metro cúbico pero Estados Unidos tiene 35 California tiene 35 Newfound en Labrador y Canadá tiene 25 y la Organización Mundial de la Salud recomienda 25 microgramos metro cúbico 24 horas como norma para aplicar por lo tanto nosotros vamos a empezar con una norma que ya está en el doble de la concentración recomendada cierto a nivel internacional o sea claramente si ponemos una norma de 25 microgramos por metro cúbico de PM2,5 está prácticamente todo Chile sobre la norma por lo tanto no podían poner una norma que ya antes de ponerla ya no se cumple tenían que poner una norma que pudieran permitirle cierto a las ciudades ir de a poco llegando con cierta planificación a este valor cierto umbral que estamos hablando si ustedes se fijan ahí está la realidad de las ciudades que tienen monitoreo de PM2,5 y PM10 y ahí ven Alto Hospicio Calama Gran Valparaíso Gran Santiago Talca Concepción Temuco se fijan desde Santiago al sur todas prácticamente las ciudades superan la norma de PM2,5 la de 20 microgramos metro cúbico promedio anual y prácticamente todas las superan también para la norma anual de PM10 por lo tanto estarían todas en condiciones de ir después de 3 años de contratación según la ley y según la normativa declararse zonas saturadas por material particulado como lo tiene por ejemplo Temuco o Santiago y tienen que empezar entonces a hacer planes de prevención y descontaminación de sus ciudades como lo tienen estas dos ciudades que ya antes nombré esa es la realidad que tenemos entonces preguntémonos ahora un poquitito más allá en profundidad ¿qué es un aerosol? ¿qué es lo que son estas partículas? ¿qué es lo que traen? ¿por qué son tan importantes? bueno normalmente cuando se producen procesos de combustión que son las que mayormente generan estas partículas finas estas partículas de 2,5 micrómetros generan aerosoles o partículas que tienen estas características o sea son partículas de carbón o de hollín normalmente ustedes ¿cierto? han visto que cuando salen de alguna parte de combustión y pasan el dedo al tubo escape o algo así uno dice se tizna ¿cierto? hay una cosa negra y un hollín esas son esas partículas que son tan importantes porque son de granometría muy pequeña aquí está representada como una esfera no necesariamente son esféricas como ustedes ven en microscopio electrónico tienen formas distintas y sobre estas partículas se pueden absorber con D compuestos químicos absorción física mediante distintos tipos de mecanismos fuerzas de Van der Waal interacciones de tipo electrostática etcétera o se pueden absorber con B o sea significa que se pueden intercalar dentro de las partículas cuando esas moléculas químicas tienen alguna afinidad con la estructura de la partícula y cuando son de carbono normalmente si ustedes recordarán en el colegio a todos nos pasaron ¿cierto? la estructura del grafito y la estructura del grafito tiene láminas ¿cierto? la del lápiz que uno usa para escribir tiene láminas planas constituidas por puros hexágonos esos hexágonos son muy similares a estos otros compuestos químicos que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos olefinas y otras cosas más que están en la atmósfera que también son muchas veces planas con hexágonos entonces calzan perfectamente bien intercaladas entre medio de estas láminas y por lo tanto entonces se acoplan dentro de las partículas y entonces las partículas ahora son transportadas ¿cierto? por el viento etcétera mecánicamente y finalmente nosotros las respiramos las respiramos y finalmente van a dar a nuestro sistema broncorrespiratorio cuando están en nuestro sistema broncorrespiratorio estas partículas ¿cierto? que ahí hay ya una cantidad mayor de ellas en términos de su forma y su composición pueden permanecer desde horas días meses o años dentro del pulmón nuestro pulmón obviamente no es un sistema que se vacía y se llena completamente hay un volumen muerto una cantidad de aire residual en ese aire residual que puede permanecer como digo años ese material que esté dentro de esas partículas que estén dentro de este aire pueden perfectamente interactuar con el tejido pulmonar dependiendo de cuál sea su tamaño ¿cierto? pueden llegar al alvéolo pulmonar las partículas que son más pequeñas del orden de 0.45 micrómetros pueden llegar al alvéolo pulmonar y ahí soltar esta carga de contaminantes que pasa finalmente al sistema sanguíneo al circulatorio y finalmente se alojan en alguna parte donde nuevamente son afines con el sistema graso y se alojarán entonces en algún tejido graso como el hígado etcétera o se irán eventualmente a algún otro tejido donde les sea químicamente afín y ahí se produce entonces el problema de la carcinogenicidad y la mutagenicidad aquí vemos como ustedes ven un conjunto de partículas de tipo natural antropogénica y secundaria estas que están acá marcadas en azulito son partículas típicamente encontradas en la naturaleza como por ejemplo partículas de aerosoles marinos sal que hay ahí por ejemplo en Valparaíso algunos que deben haber ido alguna vez a la playa y sobre todo los que tienen lentes después de pasear por la playa los lentes le quedan así como llenos de gotitas y como sucios esos son cristales de clorurosodio carbonato de sodio cloruro potasio etcétera que se han depositado sobre los cristales se evaporó el agua y se quedaron los cristales esos son los aerosoles marinos y suelo suelo obviamente partículas de suelo silicato cuarzo materiales como óxidos metálicos etcétera algunos sulfatos y también obviamente partículas biológicas por ejemplo polen qué sé yo patas ojos antenas de insectos también andan volando por ahí y obviamente uno no respira son parte de lo que estamos respirando cierto normalmente de hecho es muy probable que estemos respirando a lo mejor todavía el aire que respiraron los últimos que vinieron a la charla anterior de haber quedado aquí algo de esas partículas dando vuelta así que somos cómplices con los de la otra charla y de la siguiente también aquí están otras partículas que son ya de carácter más antropogénico que corresponden justamente a las de PM2.5 estas otras pertenecen a la categoría de PM10 o superiores y aquí ya encontramos algunos silicatos o cenizas volantes algunas características de sulfato de amonio algunos sulfatos de calcio nitratos de amonio que son partículas claramente ya producidas por procesos de combustión y por último estas partículas que están en amarillo que son las más peligrosas porque justamente son las que tienen estas características orgánicas que yo mencionaba que permiten que se produzca esta unión con los compuestos químicos que yo mencionaba bueno entonces ¿cómo tomamos una muestra de estos aerosoles? lo que hacemos es los hidrocarburos aromáticos que están por ejemplo presentes en el material particulado lo tomamos arriba de un filtro un filtro de membrana de teflón como el teflón de la sartén pero en una membrana que permite justamente ser un material inerte una contamina a la muestra y permite recolectar partículas entre el cabezal de muestreo que tengamos 2,5 hasta por ejemplo 0,45 micrómetros de tamaño de poro y en este caso los hidrocarburos que están en fase gaseosa los recolectamos en una esponjita una espuma de poliuretano como una espuma así de colchón donde se quedan recolectados los compuestos en fase gaseosa para esto usamos un equipo este es el aparato que hoy día tenemos en la estación de Parque O'Higgins por ejemplo que usa unos cartridge de muestreo aquí está el cartridge en el cartridge encontramos primero que nada una entrada que tiene un orificio con una geometría muy particular que permite justamente seleccionar partículas de solo 2,5 micrómetros para estar seguro el tipo de partículas que vamos a analizar después se encuentra con este impactador que tiene unos orificios y una zona central donde quedan impactadas las partículas grandes y las partículas pequeñitas pasan por estos hoyitos en dirección a un filtro que se encuentra en el medio entre este lugar cierto que está el filtro de teflón donde se acumulan las partículas y este otro que es donde se acumulan los gases o sea los gases que atraviesan el filtro van a finalmente dar a esta última etapa que es el filtro de espuma de peluretano ahí vemos como se va desarmando el cartridge sacando cada una de las piezas y este es un filtro típico tomado en Santiago así de negro lamentablemente se ve y esas partículas son las que nosotros finalmente analizamos en el laboratorio entonces nuestra misión es entender justamente que compuestos químicos hay ahí y como lo hacemos bueno tomamos la muestra que hacemos con esa muestra la tratamos de torturar para que nos dé toda la información que podamos la sometemos a extracciones la golpeamos le sacamos las partículas la sometemos a ultrasonidos le ponemos microondas le hacemos una serie de cosas para torturar a la muestra para que cuente qué es lo que tenía efectivamente y nos cuenta cosas relacionadas con los marcadores moleculares o sea moléculas específicas que nos permiten identificar de dónde venía la muestra estos cocientes de concentración entre compuestos nos permiten también identificar nuevamente la fuente y estos factores de toxicidad nos permiten dar respuesta a eso que decíamos antes que necesitan la gente que toma las decisiones entonces aquí vemos por ejemplo una comparación histórica de hidrocarburos totales aromáticos policíclicos en Santiago desde el año 2001 al 2008 perdón versus Temuco aquí se pueden sacar algunas conclusiones interesantes fíjense estas que están acá están todas en Parque O'Higgien estas de acá estas de aquí fueron campañas que hicimos en Pudahuel y esto es Temuco el año 2008 lo de Pudahuel el año 2002 2003 y Parque O'Higgien hemos tenido una secuencia más generosa gracias a las licitaciones que a veces hace el Ministerio de Medio Ambiente y nos financia la campaña porque si no esto la verdad que no lo financia nadie porque no está dentro de los planes de monitoreo tradicional entonces vemos ahí una cosa interesante yo no les quiero latear con todos los datos específicos pero si les quiero mencionar que ustedes si se fijan acá se produjo un aumento muy excepcional en el año 2007 y empezó a bajar nuevamente en el 2008 y si ustedes se fijan las concentraciones aquí venían más o menos parejitas 3,2 4,1 yo no veo muy bien 1,6 4,5 o sea venían la verdad que 4,6 venían la verdad que bastante pareja en los años 2001 al 2005 que era en el tiempo en que se produjeron efectivamente y hay que reconocerlo así indicadores de contaminación del aire digamos en particular la calidad química del aire fue disminuyendo en los últimos 10 años pasados del 2005 hacia atrás desde que comenzaron los planes de contaminación en Santiago respecto a como estaba obviamente inicialmente sin nada sin ningún tipo de medida pero aquí se produjo un evento muy particular ustedes se recuerdan que evento particular se produjo en el 2007 que ocurrió en el 2007 en términos energéticos hubo una crisis la crisis del gas natural nosotros veníamos súper bien porque estábamos en esta ciudad trabajando fundamentalmente con gas natural en los hogares en las empresas las termoeléctricas que teníamos alrededor en Santiago y en otras partes estaban todas diseñadas para gas natural pero nuestros queridos hermanos transandinos nos cerraron la llave del gas natural y que pasó tuvimos que empezar a usar un combustible sucio el diésel las plantas que más encima estaban pensadas los quemadores etc. que estaban diseñados para gas natural tuvieron que ser usados con diésel lo cual obviamente no solamente ya era malo el combustible sino que los sistemas de combustión eran peores porque estaban nuevamente adaptados para otros combustibles tuvieron que reformarse sobre la marcha etc. y eso produjo y eso es lo interesante como caso de estudio constatamos nosotros aquí un aumento fíjense más de 50 veces el aumento de uno de los esto que está aquí en naranjito de uno de los contaminantes criterios desde el punto de vista de la salud porque es el principal hidrocarburos aromático identificado por todas las agencias ambientales incluida la Organización Mundial de Salud como un compuesto tremendamente carcinogénico y mutagénico el benzo apireno y por eso está señalado ahí porque subió en forma ostensible después posteriormente bajó nuevamente en Parque O'Higgins tenemos los datos estamos sacando los datos de ahora que es lo que pasa yo espero que baje digamos de todas maneras pero bajó inevitablemente después de que obviamente se empezaron a gestionar los envíos de gas natural licuado digamos que se está trabajando en quintero y se empezó nuevamente a digamos mejorar la calidad de los combustibles aquí tenemos otra cosa interesante porque también es bien actual en el sentido que estamos preocupados en un proyecto también de FONDEF sobre la salud de los trabajadores o sea en definitiva nos interesa saber qué respiran los trabajadores a qué compuestos tóxicos están expuestos los trabajadores cuando están en ambientes laborales donde se manejan sustancias químicas entonces aquí obviamente la aproximación tradicional es la aproximación química es decir en definitiva el uso de un sistema de monitoreo químico y la contratación de la superación de una determinada concentración umbral eso es lo típico que se utiliza acá entonces esa aproximación lamentablemente es una aproximación un poco sesgada en el sentido de que nos da una información por así decirlo monocompuesto o sea yo respiro una mezcla de compuesto por ejemplo tolueno sileno benzeno etcétera acetona porque manejo esos solventes en pintura etcétera pero yo obtengo después la información de la concentración a la cual estuvo expuesta esa persona solo por ejemplo acetona entonces el caballero va al médico y el médico busca en el dice a ver sintomatología de la persona que está expuesta o intoxicación de la persona que está expuesta a acetona le salen manchas blancas se le cae la piel etcétera entonces se le cayó la piel no entonces no le pasó nada pero no sabe si es que le pasó cuando él estuvo expuesto a acetona más tolueno más sileno más benzeno no sabe porque es una mezcla muy compleja entonces ahí nosotros dijimos bueno usemos entonces la aproximación biológica o sea veamos cómo respira la planta y qué efectos tóxicos se producen sobre la planta en términos de esta mutagenicidad o genotoxicidad y esa es la aproximación que estamos usando acá una mezcla de dos aproximaciones más bien químicas y toxicológicas nuevamente aquí el problema está en que los mundos de los toxicólogos no se junta con el mundo de los químicos andan por separado entonces cada uno hace lo que quiere ese es el problema entonces aquí lo que hicimos fue tratar de juntar estos dos mundos para que busquemos una solución integral al problema entonces los trabajadores como ya habíamos dicho están sometidos a estas concentraciones y lo que nosotros nos proponíamos era buscar un equipo desarrollar un sistema cierto que nos permite evaluar el riesgo en la salud de los trabajadores que están expuestos específicamente compuestos orgánicos volátiles porque obviamente son compuestos que se respiran y esa es la vía de incorporación más importante cierto que tienen estos compuestos que sea obviamente automatizado que permita hacer uso de análisis químico y evaluación toxicológica utilizando monitores vegetales y desarrollamos todos estos productos un sistema de empacador automático de tubos de ATD un monitor personal de tubos de ATD que son los tubitos que se utilizan justamente para hacer el análisis químico un biotox monitor un aparato que sirve para usar justamente estas plantas y un muestrador secuencial que usa estos tubos más una plataforma cierta integrada un software que integra toda esta información para poderla tener en acceso en el caso de los higienistas de los que están trabajando en las industrias bueno ¿qué hicimos? desarrollamos los equipos no les voy a contar toda la historia porque sería muy larga pero aquí está uno de ellos este es un sistema de empacado de tubos para explicarles en forma muy sencilla los tubos que ocupan por ejemplo las mutuales de seguridad el IST que es nuestro socio acá en el proyecto o la asociación chilena de seguridad son unos tubitos que venden que están rellenos con carbón activo ¿alguno de ustedes a lo mejor habrá puesto alguna vez una bolsita con carbón activo en el refrigerador? ¿no? ¿sí? ¿y para qué la pone? para absorber los malos olores entonces lo mismo acá ese carbón activo que se pone ahí es para absorber los compuestos orgánicos que quedan retenidos en ese material en ese carbón activo ese carbón activo lamentablemente así como absorbe muy bien desorbe muy mal o sea retiene mucho los compuestos químicos y es muy difícil después de desorberlo o sea poderla torturar en la muestra para sacar la información y por lo tanto entonces perdemos parte de la información no nos dan la información completa y nos cuesta mucho ¿cierto? interpretar los resultados pues bien lo que se ha desarrollado son metodologías un poco más sofisticadas que utilizan otros tipos de absorbentes poliméricos típicamente usados en cromatografía que permiten absorber bien y desorber bien y la desorción ya no es química sino que es térmica calentamos esos tubos y sacamos los compuestos químicos ¿cierto? con una corriente de gas y los sacamos de ahí y los llevamos a un aparato que se llama cromatógrafo y ahí determinamos los compuestos de nuevo ¿ya? entonces ¿cuál es el problema principal? que en la en los catálogos digamos esos tubitos nuevos esos que estoy hablando yo que desde la última generación valen muy caro cada tubito vale del orden de entre 150 o 200 dólares y eso significa que todavía no hemos hecho nada compramos el tubo no hemos ni monitoreado ni analizado ni ninguna cosa después hay que tener como alrededor de 150 millones en una esquina en el laboratorio para analizarlo y después hay que tener otro tanto más para mostrar y otro tanto más para las personas que vayan a hacer entonces es tanta la cantidad de plata que al final los trabajadores están ahí expuestos y nadie mide nada esa es la realidad porque es demasiado caro hacer esto entonces ¿qué nos propusimos nosotros? diseñar un sistema que sea más barato un sistema que permita realmente constatar a qué están expuestos los trabajadores pero a un costo más barato para que entonces las mutuales de seguridad lo puedan incorporar como un sistema cierto más bien de rutina y lo puedan hacer en forma más periódica hoy día van una vez al año con suerte o cuando eventualmente el digamos el empleador así lo solicita entonces lo que se puede hacer es comprar los tubos vacíos tubos pelados digamos hueco sin relleno sin nada y esos son más baratos esos valen como 10 dólares cada uno pero el problema es rellenarlo ¿qué hacen la gente en el laboratorio? los rellena a mano pero rellenarlo a mano significa errores significa que obviamente hay diferencia entre tubo y tubo si los rellena cierto la señora del laboratorio los lunes los rellena bien los viernes los rellena más o menos y otro día si está trasnochado no llega bien entonces es muy complicado es muy frágil el sistema entonces aquí hicimos una máquina una máquina para que lo rellene en forma automática ¿ya? es esa máquina que está ahí y que tiene una serie de artilugios mecánicos electrónicos para rellenar esos tubos en forma automática también fue obviamente patentado ahí está el equipo ya digamos construido cómo funciona cierto un carrito móvil que tiene un dosificador un sistema de un émbolo etcétera y ya estamos usándolo en el laboratorio en campañas que estamos realizando en las empresas digamos químicas y finalmente en el caso de la evaluación de toxicológica ¿qué es lo que hicimos? bueno hicimos unas aproximaciones a propósito del uso de estos microorganismos cultivos celulares cultivos in vivo in vitro y nosotros lo que estamos usando como ustedes saben ya son las plantas ¿qué es lo que hacemos con las plantas? bueno ahí está la planta superior el vegetal superior la traja de escancia ¿cierto? que hablábamos esta es la planta madre que es una planta subtropical a lo mejor la han visto en alguna parte por acá en algunos viveros hay esta planta se llama corazón púrpura también y da una flor y esa flor es la que se puede utilizar para identificar un test que se llama test de micronúcleo un test que se hace al microscopio óptico y que permite la cuantificación de material genético dañado o sea cuando la planta recibe una intoxicación se le produce obviamente un problema de genotoxicidad y parte del material cromosómico dañado lo expulsa fuera del citoplasma en la forma de estas tetras y eso es lo que uno cuenta en el microscopio cuántas de estas tetras se generaron contra un organismo control que no estuvo expuesta a la contaminación y que estuvo en un lugar como una incubadora y un clon que se desarrolló en la universidad de Kioto y que estamos usando también a partir de esta planta que es mucho más sensible a la contaminación de estos hidrocarburos y que se hace un test que se llama test del pelo estaminal y que esos pelos estaminales que están aquí que son los estambres de cada una de las flores uno los saca alguien con mucha paciencia los peina ¿cierto? los tiñe y los cuenta entonces cuenta estas células que están aquí en el microscopio y cuando la célula cambia de color de color violeta a color rosado que se aprecia por ahí más coloradito esa que está ahí es una célula entre comillas mutante ¿ya? se cuenta entonces también contra un organismo control y se hace entonces una evaluación estadística de un efecto directo de mutagenicidad en un organismo superior y se hace en planta porque justamente además como decíamos aparte de que es sencillo que es barato la gracia que tiene que la división cromosómica la meiosis la mitosis que se está produciendo acá es similar a la que se produce en el humano o sea desde el punto de vista de los cromosomas es exactamente el mismo proceso de división celular por lo tanto es extrapolable y la gracia que tiene que tiene cromosomas muy grandes que se pueden ver digamos a simple vista en simple vista digo yo en microscopía digamos óptica no se necesita microscopía electrónica entonces ¿qué fue lo que hicimos en esto? bueno hicimos este aparato que se llama BioTox Monitor que es un aparato que tiene otra vez mecatrónica metida entre medio pero que en sencillas palabras tiene un conjunto de cámaras donde se exponen estos vegetales a concentraciones conocidas y crecientes en mezclas de aire limpio y aire contaminado con la finalidad de realizar una curva de calibrado o sea en definitiva nosotros los químicos para todos siempre hacemos una curva de calibrado que nos permite estandarizar un método ya entonces lo que hacemos es aquí agregamos 10% de aire limpio y 90% de aire sucio aquí 30% de aire limpio y 70% de aire sucio aquí 50% de 50% y así sucesivamente entonces tenemos puntos puntos de una curva con distintas concentraciones de aire sucio y aire limpio a la que estuvo expuesta la planta y un tubo de estos de ATD que yo decía de contaminación química entonces yo por un lado sé la respuesta genotóxica a esa mezcla a ese conjunto de contaminantes y por otro lado yo sé qué contaminante específico y a qué concentración estuvo sometida la planta y puedo hacer obviamente por fin una correlación entre estos dos mundos la toxicidad o la toxicología y la parte química entonces y bueno y para qué todo esto para que en definitiva una vez que uno estandariza la capacidad de reacción de esta planta ahí está el equipo ya construido uno puede efectivamente reemplazar por así decirlo el tubo de análisis el tubo de ATD por la planta o sea en otras palabras cada industria cada cada digamos que hacer industrial va a tener una mezcla de contaminantes distinto ¿ya? una fábrica de pintura va a tener una mezcla de contaminantes A una fábrica de asfalto va a tener una mezcla de contaminantes B y por lo tanto entonces vamos a estandarizar cómo se comporta la planta en esa determinada mezcla de contaminantes que puede que empiece a reaccionar antes que puede que empiece a reaccionar después los toxicólogos usan la planta on off ahí no hay respuesta no saben cuándo empieza cuándo termina si la planta sometida a concentraciones muy altas se muere y no responde más y dicen ah miren no hay respuesta no no hay respuesta porque no hay sino porque se murió la planta entonces claramente eso no se conoce todavía entonces con esto vamos a poder conocer esos valores umbrales hasta cuándo se satura por así decirlo el sensor en este caso biológico cuando empieza a reaccionar y una vez que lo estandaricemos en una planta de pintura podemos dejarle la planta a la industria puesta ahí en distintos sectores de la planta y podemos después enseñarle a las personas que están ahí en la cargo de la seguridad laboral a que hagan este estudio de micronúcleo y de pelo estaminal que lo pueden hacer ahí in situ no es mucha la infraestructura que se requiere y pueden elaborar una especie de toximáforo verde, rojo, amarillo estamos con mucha toxicidad con poca toxicidad o no tenemos ningún problema de toxicidad en base a estos estudios de evaluación toxicológica que son baratos y son por así decirlo se pueden hacer en forma indiscriminada o sea podemos poner varios de estas plantas en distintas partes no hay digamos una dificultad mayor nosotros tenemos obviamente en el laboratorio un invernadero especial desarrollado como una incubadora para poder justamente tener las plantas en condiciones óptimas y limpias y felices para que florezcan porque tienen que florecer para que obviamente podamos exponerlas a la contaminación bueno ahí está la planta expuesta ya en una industria química directamente una industria pintura en la quinta región aquí está el mismo equipo el biotox le están poniendo las plantas ese es el invernadero domótico donde tenemos las plantas en las incubadoras ahí está la unidad de control del equipo y bueno como habíamos dicho también este equipo también fue ya iniciado su proceso de patentamiento y aquí les muestro para terminar un estudio que hicimos con las plantas en Santiago para que no se asusten aquí están un día del año 2009 en el cual identificamos la concentración como ya les expliqué cierto de estos contaminantes en filtro y en el filtro fuma polinetano o sea en gas y en partículas ahí están las concentraciones ahí está el benzopireno bastante alto cercano a 40 ese día en particular habíamos dicho otras veces que está un promedio a eso que yo dije 3,5 el promedio de un periodo invernal por tanto hay valores más bajos valores más altos ese día en particular 40 pusimos la planta la pusimos directamente en la estación de Barco Higgen en el Santiago y este es el control el control lo hicimos en un lugar que tuviera obviamente las mismas características de temperatura en la mañana porque la planta también se afecta si tiene mucho frío entonces que pudiéramos efectivamente compararlo y desde el punto de vista estadístico hay diferencias significativas entre las dos muestras benzopireno estuvo en concentraciones del orden de los 38,67 nanogramas por metro cúbico o sea sobrepasa 39 veces la norma de la Unión Europea que señala que tiene que ver que tiene que ser cierto de un nanogramo por metro cúbico y yo lo que hice fue elaborar un factor de toxicidad equivalente pero al cigarrillo entonces el cigarrillo tiene también benzopireno 38,67 nanogramas por metro cúbico tiene un cigarrillo y de benzo antraceno tiene 51 y de benzo antraceno tiene eso entonces el 30 al 31 de mayo del año 2009 las concentraciones que se encontraron de esos mismos compuestos fueron estos que estaban acá un cigarrillo en valor absoluto esto es en valor absoluto en nanogramos tiene 4 a partir de estos valores 4 nanogramos de di benzo antraceno 45 de benzo h antraceno y 10 de benzo apireno o sea eso es el equivalente en número de cigarrillos o el número de cigarrillos equivalente al factor si lo miramos desde el punto de vista del benzo apireno ese día una persona que vino a santiago se fumó 49 cigarrillos o sea respiró el aire de santiago y fue como si se fumara 49 cigarrillos uno se saca el promedio de esto sale como 20 20 ¿cuántos son? ¿una caja? ¿cuántos cigarrillos tiene? 20 o sea por estar aquí nos estamos fumando 20 cigarrillos sin ser fumadores ahora si más encima uno es fumador ya le puede ir sumando ¿cierto? las concentraciones de estos compuestos carcinogénicos y mutagénicos por lo tanto esto es interesante porque permite evaluar así en rasgos digamos concretos lo que significa la concentración del aire que respiramos en términos de algo que nosotros conocemos o sea si uno vive aquí así todos los días en la época invernal sobre todo fuma sin fumar por solo respirar el aire que está cierto en la calle y eso sería todo aplausos gracias aplausos aplausos aplausos